¿Cuál fue el equipo de la Copa Libertadores? Predominaba el buen fútbol, con jugadores de experiencia, con jugadores respetados por no solo la institución, sino su gente, una familia. Y la verdad que fueron momentos muy importantes y me llevo un recuerdo muy fuerte de lo que me aportó Neubels como club, su gente, mis compañeros y todos los integrantes que hacen parte de este club. En general el fútbol argentino, es muy difícil hacer una comparación para mí, porque la relación fútbol europeo con el fútbol sudamericano y más exactamente con el argentino, las comparaciones son muy difíciles. Hay un margen de mejoramiento muy importante hacer, desde la institución hacia divisiones inferiores, hacia construcción del predio, mejoramientos importantes. Mis dos experiencias, tanto en Neubels como en River, yo pienso que hay un gran crecimiento al hacer. Neubels tiene una... yo pienso que lo más importante es que es la materia prima, tiene una gran formación. Esto es muy importante para el club, porque es un club que trabaja mucho con las divisiones inferiores, tiene un patrimonio muy importante y, bueno, las ambiciones tienen que ser más importantes que de las actuales. Mismo si, bueno, se han ganado títulos, más exactamente un título, yo pienso que, bueno, el mejoramiento de los grandes equipos y de los equipos que ambicionan a ser cada vez más grandes son las de seguir mejorando y seguir creciendo y yo pienso que Neubels tiene este margen, te vuelvo a repetir, tiene la materia prima que son las divisiones inferiores que son muy importantes, que están trabajando muy bien y, bueno, y a partir de ahí tiene todo para mejorar. Yo pienso que el fútbol argentino tiene jugadores que han demostrado de ser importantes y yo pienso que la ambición de estos chicos tiene que ser el de seguir creciendo, el de afianzarse a nivel profesional y después apuntar a irse a Europa. Yo pienso que este es el objetivo de un jugador que tiene ambición, que quiere conocer el alto nivel y crecer futbolísticamente, tiene que tener como ambición a un futuro inmediato el irse a conocer el gran fútbol. Pero yo pienso que todo va a su edad y su edad hay que esforzar varias cosas y en varias cosas se debe estar con mucha tranquilidad, una familia sólida, un grupo sólido, hay que hablarle mucho a los chicos porque, bueno, mucha inteligencia, el saber tomar las buenas decisiones, hay muchos chicos que llegan más rápido de lo previsto a nivel profesional y, bueno, yo pienso que hay que estar muy atentos y hacerse una base sólida. Yo con la experiencia que he tenido, porque a mí me ha tocado irme muy joven a Europa y, bueno, todas estas cosas que te venía mencionando hicieron que más allá de lo futbolístico uno va creciendo y, bueno, pudo tener una carrera importante. Entonces, al tener esta posibilidad o al haber tenido esta posibilidad hace que las cosas las vea de otra manera y viendo la calidad de diferentes jugadores que hay acá y la ambición que tienen, yo pienso que están en un club que te deja formarte, que las presiones son diferentes a otros clubes y esto es lo lindo y lo bueno que tienen ellos. O sea que tratar de dar algunos consejos para seguir mejorando. Un chico que tiene un futuro interesante, bueno, una familia sólida, esto es importante para él porque la edad es muy chico, escucha mucho, trabaja mucho, esto es importante, esto es la base que tiene que tener para seguir creciendo. Yo pienso que el club sabe perfectamente que tiene un diamante bruto que tiene que ir puliendo de a poco y que lo tiene que ir formando y lo que lo tiene que ir respaldando en todo sentido para que su futuro inmediato sea Neubels, el que termine de afianzarse y después para tener ese salto de calidad tanto en lo personal como para lo que pueda dejar para el club. Yo pienso que es un chico muy inteligente, hay que tener cuidado a su crecimiento porque no hay que olvidarse que tiene 17 años y se está formando, y se está formando de una manera muy buena y muy interesante. O sea que está en una edad que está creciendo, por ahí creciendo más rápido de lo previsto en relación a otros chicos, entonces es en el cual hay que estar más atento. Después el potencial de él como jugador, es un jugador con características importantes, le gusta trabajar, y yo pienso que a esta edad y en este momento se tiene que concentrar en divertirse en el buen sentido de la palabra, el jugar tranquilamente sin tener ningún tipo de presión, porque las presiones más importantes van a ser más adelante, pero tiene un potencial muy lindo a descubrir. Sí, es un estilo que es muy interesante, el Tata ha impuesto una cosa, mismo si hoy en día no está más acá, ha impuesto una línea a seguir, que los otros técnicos que han venido tienen que seguir de esta misma manera. Es interesante, han ganado títulos buenos, han vuelto a ser protagonistas no solo en el campeonato, porque la opinión pública es muy buena hacia Nubles por su estilo de juego, ha demostrado en la Copa Libertadores de ser uno de los equipos más importantes de Sudamérica, uno de los más representativos a nivel fútbol argentino, o sea que es una línea interesante, tienen un proyecto bueno, que va desde las divisiones inferiores hasta a nivel profesional, y bueno, lo lindo de todo esto es que, bueno, esto te demuestra que los proyectos existen, y que los proyectos se pueden hacer, con paciencia, es verdad que Nubles tiene una cierta tranquilidad para trabajar, que otros equipos por ahí no tienen esta misma posibilidad, porque los resultados te piden cosas diferentes, pero la verdad que es un club con un ejemplo muy preciso y muy claro, que sería bueno que la mayoría del fútbol argentino lo adapte. Puede ser un poco de ambas cosas, el fútbol que es así, que es lo lindo también del fútbol, que más allá de los proyectos y los sistemas de juego que podés imponer, no es la única solución, hubo momentos en el cual por ahí se tendría que haber cambiado algo, pero tanto el técnico como sus jugadores decidieron seguir de la misma forma y la misma manera, y esto hace que muchas veces te pueda penalizar, y lo ocurrido en el equipo fue por ahí fue un poco eso, de no haber encontrado más las soluciones justas para ganar los partidos, o para seguir ganando títulos, y esto penalizó a Alfredo porque se tuvo que ir, y es una lástima porque continuaba con el proyecto que siempre quiso imponer Neubels, después vino otro técnico Lunari que sigue con la misma idea de juego y la misma proyección, y es bueno, espero que Neubels pueda seguir obteniendo títulos a largo plazo, que es lo que te da la seguridad y la pauta de seguir creciendo y seguir mejorando. Fue una sensación muy fuerte porque a medida que va llegando a estas cifras, son muy pocos los jugadores que tienen esta posibilidad, me tocó vivirlo con Neubels y la verdad que fue una satisfacción muy fuerte para mí. Yo tengo un respeto muy grande a este club porque me adoptó en un cierto modo y me dio la posibilidad de poder mostrarme en un momento por ahí difícil de mi carrera porque venía de una lesión y bueno, este club me apoyó en todo momento, desde los dirigentes al cuerpo técnico que estaba antes, al actual, el cuerpo médico, el público, y la verdad que fue una unión muy fuerte y siempre habrá un agradecimiento muy especial de parte mía. El hecho también de haber conocido otra mentalidad, otro club, otra ciudad, fue un cambio fuerte para mí y estoy muy contento de haber conocido esta experiencia y bueno, soy muy grato a todo lo que me han dado. Me sentí muy cómodo en Rosario, la verdad que estuve muy bien en una ciudad que no conocía y bueno, de a poco, gracias también a mis compañeros que muchos han crecido acá, de a poco te van haciendo entender o el simple hecho de observar también y escuchar mucho la opinión pública te hace entender de lo que representa Nubes, de la gente que ha pasado. Yo pienso que es un club, un club muy, de mucha unión hacia eso. Muchos exjugadores que trabajan para el club, mucha gente legada al club, trabaja mucho con el crecimiento de los chicos y esto no pasa en todos lados. O sea que, bueno, quiere decir que las cosas se están haciendo bien y que en parte del club siempre hubo un reconocimiento muy fuerte hacia sus exjugadores. El particular fue el 300, seguramente, contra Colón. La verdad que fue algo muy especial para mí, porque más allá de lo que podés conocer en lo grupal, es una cifra que en lo individual, bueno, te hace reflexionar a muchas cosas. A medida que va pasando el tiempo, todo se va achicando y achicar ese, bueno, se va culminando una carrera, una carrera de prácticamente casi 20 años a nivel profesional. Y bueno, de a poco voy sintiendo que voy a tener que ir pasando a otra cosa. Esta hace parte de la vida, hace parte de lo profesional en mi caso y la verdad que estoy muy contento de lo que pude hacer, obtener y sobre todo los títulos que he cosechado a lo largo de la carrera. No, vas tomando decisiones no solo por el simple hecho o por decir de venir a un club. Te vas dando cuenta de muchas cosas a partir de que estás instalado en lo que es el club y ves lo que representa y ves la atención que tienen hacia los más chicos. Bueno, y uno, cada uno de nosotros trata de aportar un poco desde el lugar que puede y bueno, teniendo como sponsor personal con Topper, que Topper también es el sponsor del club, siempre hubo mucha disponibilidad de mi parte hacia, sobre todo los más jóvenes, el de contribuir con ropa, con botines, con el tratar de aportar lo mío desde donde me toque. Y bueno, los botines fue la subasta, próximamente los botines del último partido contra el Bois van a quedar para el museo. La verdad que, te vuelvo a repetir, hay un reconocimiento muy fuerte de mi parte hacia el club por todo lo que me ha brindado y porque me han abierto sus puertas y esto es algo muy fuerte en lo sentimental para mí. Al mundo River, el mundo River, River es uno de los equipos más importantes de la Argentina en el cual viene de una situación en la cual el club vivía una situación difícil que estaba jugando en el Nacional B, había un objetivo muy preciso y muy concreto que era el de ascender como lo obtuvimos y bueno, también está lo sentimental, que yo soy hincha de River. Lo viví como una experiencia muy fuerte y muy linda en mi carrera más allá de que cuando llegué a River, llegué a una edad importante prácticamente habiendo ganado todo lo que un jugador tiene como ambición sobre todo a nivel europeo o a nivel también selección nacional y la verdad que lo disfruté mucho, lo disfruté mucho en momentos difíciles pero bueno, River es un club, es una potencia muy importante hacia lo que es el fútbol argentino, el fútbol sudamericano y el fútbol mundial entonces hay una unión de factores no solo deportivos sino que entran muchas cosas en juego entonces había una presión muy importante y muy fuerte pero al mismo tiempo me gustó, lo asumí con mucha responsabilidad y bueno, se pudo lograr el objetivo inmediato de ese momento que era el de ascender. No, 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 la verdad que uno de mis reconocimientos más importantes en mi vida personal va a ser siempre hacia Francia porque Francia fue el país que me adoptó sabiendo cuáles eran mis raíces, sabiendo cuál era mi mentalidad y esas diferentes mentalidades hicieron que pudimos ganar el Mundial 98, Eurocopa 2000 y tengo un gran aprecio de parte mía hacia el país y el país hacia mí por lo que obtuvimos y por el respeto que hay hacia ese país dicho y hecho, estamos haciendo muchas cosas con la Embajada de Francia porque es un legame muy fuerte que yo he querido mantener porque siempre será el agradecimiento más importante de parte mía a este país y la verdad que no, me aceptaron, me adoptaron y siempre fue un legame muy fuerte nunca tuve ningún tipo de inconveniente en el fútbol europeo y siempre han aceptado mis raíces yo siempre he sido un tipo que ha vuelto a Argentina mis hijos, mismo si han nacido en Europa saben de dónde viene el padre, de dónde ha crecido sus raíces estando en Buenos Aires estoy viviendo muy cerca de lo que es lo mío que es Villa Martelli, Florida, es el barrio y bueno, uno vive con eso porque yo tengo mi familia, tengo mis amigos que están todos instalados en ese barrio y la verdad que en ningún momento lo vivo como algo negativo en mi vida el fútbol hizo que me haya dado esa posibilidad de crecer y lo he aprovechado porque mi pauta en la vida es no solo ser un jugador de fútbol yo pienso que el jugador de fútbol es una imagen muy importante por ahí en Argentina se lo ve de otra manera el significado hacia lo que puede representar el jugador de fútbol pero bueno, yo no soy del mismo parecer yo pienso que el futbolista tendría que participar un poco más en lo que es el aspecto social cultural, representativo de su club es uno de los tantos mejoramientos en el fútbol argentino pero en el fútbol europeo lo he vivido así la verdad que es algo interesante y me ayudó a crecer enormemente en todo sentido por eso es lo que estoy tratando de volcar desde mi lado hacia el fútbol argentino y espero que haya proyectos interesantes a futuro seriedad, profesionalidad, núcleo familiar fuerte, mentalidad fuerte es el club donde conocí que los proyectos a largo plazo e importantes son esos que ganan el resto cuentan pocos, es un poco la mentalidad que tenía ese club el de terminar segundo no servía cosa que después vas conociendo diferentes mentalidades en otros países o diferentes ambiciones que puede tener cada club más allá de tener más prestigio o menos prestigio pero una vez que tuviste 10 años como los que estuve yo en la Juventus la verdad que después el cambio fue difícil porque creces y vivís entre los mejores jugadores del mundo las ambiciones son muy elevadas y a partir de ahí después el resto se hace muy difícil pero creces, creces mentalmente, te proyectas de otra manera te ven de otra manera, tu imagen es muy fuerte y el intercambio hacia el club es el de obtener títulos por eso el día a día de estar con los mejores hace que la perfección sea mayor de parte de uno yo pienso que hace parte de la perfección hoy en día no te podés concentrar simplemente con el hecho de saber contra quién vas a jugar o el equipo que vas a enfrentar sino es interesante el fútbol fue evolucionando me tocó vivirlo a mí hoy con 36 años de tener 20 y concentrarme nada más que con el juego que hacían los rivales hoy en día la tecnología ha avanzado de una manera muy considerable y hace parte de la adaptación de un jugador y hoy tienes que sacar provecho de eso entonces siempre hubo un interesamiento muy fuerte de mi parte hacia los rivales y los jugadores que me tocaba enfrentar y bueno, de poder seguirlos porque es una pasión porque me gusta ser perfeccionista sobre lo que yo hago y bueno, esto fue a lo largo de mi carrera con Paolo tengo una muy buena relación porque, bueno, más allá de lo que ha representado para mí como jugador después son esos jugadores que los tenés como ídolos televisivos y después cuando te toca vivirlo de estar al... de enfrentarlo en mi caso durante 10 años fue algo muy fuerte y después verla... de conocerlo en otras circunstancias y ver lo simple que es y la manera que ve el fútbol y su elegancia en todo sentido de tener una imagen muy fuerte en lo que es el fútbol internacional porque es un emblema muy importante y bueno, la grandeza de esos jugadores tan representativos es la humildad cosa que, bueno, después cuando vas cambiando de equipo y por ahí el nombre o el nivel del equipo es inferior hay un comportamiento diferente a esas grandes estrellas y mucho más humilde o sea que, bueno, eso fue lo que siempre me fascinó de este tipo de jugadores es difícil para mí y no lo hago en una manera egocéntrica es verdad que cuando tenés la... yo tuve la posibilidad de jugar con tipos de un nivel internacional muy importante y siempre cuando me dicen de mencionar se me hace muy difícil el mencionar y me concentro sobre algo muy fuerte que, bueno, tener la posibilidad de haber jugado con tres balones de oro es algo extraordinario para mí Zinedine Zidane, Fabio Cagnavarro, Pavel Neves siempre son esos tres que nombro porque han sido para resumir un poco del tipo de calidad de jugadores que eran y mismo si jugaban en diferentes puestos una similitud que tenían entre los tres era lo humilado o sea que eso fue algo que siempre me impresionó de estos grandes jugadores seguro, en lo deportivo cuando llegas a estos niveles es donde te das cuenta que la perfección es donde sacas ventaja entonces trabajas más de lo previsto o ves las cosas de otra manera este nivel lo terminás conociendo después cuando llegas a la selección donde, bueno, hoy dos compañeros nuestros van a tener la posibilidad de jugar con Argentina o de estar presente con un grupo en el cual te encontrás con los 23 mejores de cada país y es la competición en la cual reúne los mejores jugadores del mundo de diferentes mentalidades, continentes con un objetivo muy preciso que es de ganarla y es ahí donde conoces el máximo nivel por eso yo pienso que acá hay un fuerte potencial de crecimiento y bueno, esa es la base más importante después cada uno tiene que ser fuerte mentalmente y la ambición sana hace parte del querer crecer y querer jugar en los mejores equipos a nivel europeo yo me fui muy chico de Argentina llegó mi primera convocación al Sub-18 en Francia yo me fui siendo un desconocido desde Argentina y la verdad que, bueno, lo mío fue algo muy fuerte que por ahí en lo personal uno no se da cuenta o se da cuenta a medida que va pasando la carrera yo me fui en el año 95 siendo un desconocido y tres años después salí campeón del mundo con Francia o sea, lo mío fue muchas veces se dice que la carrera de un futbolista pasa rápida bueno, en mi caso fue algo mucho más fuerte y la verdad que lo viví en una manera muy... por eso siempre hago mucho hincapié sobre lo familiar las amistades esa solidez te hace que bueno, que tomes y asumas tu responsabilidad de una manera muy, muy tranquila yo lo viví de esa manera y la verdad que viendo y considerando lo que fue el después de mi carrera lo doy como ejemplo porque la verdad que fue algo muy fuerte en mi carrera el sueño del chico el sueño de cualquier chico que llega a un nivel profesional y esto es lo lindo del fútbol el de soñar y todos soñamos con... hoy en día mis sueños son diferentes con 36 años pero el sueño de Ponce será el de el día de mañana salir campeón con Neubels de ambicionar a ir a un equipo de los más importantes a nivel europeo de jugar por su selección y son etapas que uno va pasando que uno tiene que tener como ambición y lo más lindo de todo eso es soñar o sea que algunos se te cumplen algunos no pero lo importante es hacer el máximo como para cumplirlos todos para mí fue algo muy fuerte porque mi primera imagen fue como chico que sueña es el mundial del 86 cuando Maradona levantó la copa del mundo y bueno 12 años después yo me encontré en la misma situación es algo muy fuerte yo es verdad lo viví de una manera diferente porque como te vuelvo a repetir yo tengo un gran respeto y una gran consideración a un país como Francia pero sentimentalmente siempre me sentía argentino entonces esto fue algo que se fue haciendo con el tiempo y la verdad que hay un respeto fuerte en lo emocional mucho pensamiento en su momento hacia mi familia hacia mis amigos porque eran los que estaban conmigo pero salir campeón del mundo con tu país si tienen los chicos tienen esa posibilidad va a ser algo que algo muy fuerte es diferente es diferente son sensaciones vos en un equipo nacional unís un país en un club es la unión del que es hincha o de si vos sos hincha son sensaciones son sensaciones diferentes pero si se pueden comparar porque en lo sentimental te hablo en relación a los chicos de acá en el cual muchos son son hinchas y el título ganado lo han vivido como un sueño realizado y la verdad que es algo extraordinario cuando aparte de de jugar al fútbol también está la parte esa sentimental del sentimiento hacia el club o hacia bueno en este caso el equipo nacional hoy en día en mi época había requisitos en un cierto modo para poder jugar un equipo nacional jugar en un gran equipo sea nacional o sea europeo ser siempre titular en mi caso como delantero hacer goles y hoy esto fue cambiando hoy en día cualquier jugador puede tener este tipo de ambición los clubes son relativos hay jugadores hoy en el equipo actual de la selección argentina que pueden llegar a jugar en un grande equipo europeo y otros que juegan en un equipo de mitad de tabla hacia abajo en un equipo europeo también o sea que esto abrió la posibilidad a mantenerse y a tratar de hacer un buen año antes los requisitos eran completamente diferentes antes te pedían de tener una te vuelvo a repetir un equipo grande en mi caso hacer goles y te le ibas a jugar con otros jugadores hoy en día las cosas cambiaron se piensa más al grupo antes iban los mejores de cada equipo hoy en día se piensa otra situación es de mantener un grupo de por ahí los egos del jugador de equipo grande tratar de tener un equilibrio y bueno yo pienso que el caso más más conciso y más fuerte que hay en el fútbol argentino es el de Tevez Tevez no va por diferentes motivos y va otro en su lugar que por ahí ha hecho menos o obtuvo menos títulos que él y bueno se pierde un mundial han dado en prioridad a un grupo y al equilibrio de un grupo mira lo que más me marcó con el tiempo fue jugando en Francia que nosotros ganamos el mundial 98 y en el mundial 98 en ese momento era un país en el cual el aspecto racial era muy muy importante y a partir de ahí hubo una unión única entre las diferentes mentalidades y diferentes religiones porque Francia también es un país en el cual hay muchas religiones diferentes esto se habló mucho de su época de Mandela con Sudáfrica y en Francia pasó por ahí a menos nivel pero exactamente lo mismo quiere decir que el deporte pero más el fútbol que nada puede unir diferentes mentalidades religiones y problemas sociales y culturales Francia lo demostró Sudáfrica con otro deporte lo demostró también y yo pienso que en Argentina si tiene esta posibilidad podría pasar lo mismo la verdad que voy a ser siempre un agradecido muy fuerte y muy y la verdad que esto lo digo de corazón al hincha de Newells porque en muy poco tiempo me me adoptó con mis defectos y virtudes y esto el hincha de Newells lo ha respetado mucho y ha recibido muchos mensajes de agradecimiento y de apoyo por mi paso en Newells en lo individual y en lo que uno puede tener como ambición es verdad que en este año me hubiese gustado como el resto de mis compañeros haber levantado algún trofeo por diferentes motivos no se pudo dar pero la verdad que me llevo un recuerdo muy fuerte y muy sólido por mi paso en Newells porque la verdad que fue lo viví muy intensamente lo viví muy cada partido con muchas ganas y la verdad que me quedo muy marcado después del gol contra Racing bueno el reconocimiento del público porque ahí es donde en lo sentimental no te lo esperas y de repente pasa eso y bueno la verdad que fue fuerte para mí y voy a estar agradecido eternamente a Newells porque más allá de la comunión fue el club que me abrió las puertas en un momento delicado para mí no te lo esperas no te lo esperas no te lo esperas no te lo esperas Gracias.